Felicidades Que haya mucha alegría cuando apagues tu pastel Y que la piñata sea grande y llena de papel Hoy que es tu cumpleaños te vengo a felicitar Que festejes muchos años en unión de tus papás De los dulces y juguetas que te van a regalar Con todos tus amiguitos los vayas a disfrutar Hoy que es ya de tu cumpleaños que la pases muy feliz Son los mejores deseos de tu amigo Cepillín La, 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 la Y que cumpla muchos años te desea Cepillín Felicidades a todos mis amiguitos Felicidades ¡Felicidades! 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 Que cantaba el rey David Hoy porque es tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió La luna ya se metió ¡Felicidades! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!